En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Vigésimo Encuentro Nacional, decimoquinto internacional de investigación en educación física. Sexto Encuentro Nacional de Extensión en Educación Física. A 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de Uruguay, 1994-2024. En 2024 se cumplen 30 años del primer encuentro de investigadores en educación física de ISEF, que se configura como hito y legado de una tradición que mostraba las promesas de una autonomía epistémica. A tres décadas de aquella primera iniciativa, se hace evidente el considerable avance en la producción de conocimiento y crecimiento académico del campo de la educación física en Uruguay. Tengo un lindo recuerdo de ese primer encuentro, de ver con qué preocupación, compromiso, organizaron el encuentro Enrique Lorenzo con sus estudiantes. Y cuando nos planteó el desafío de hacer ese primer encuentro, realmente muchos no entendíamos bien de qué se trataba. Y al estar tan inmersos en ese arranque, creo que no dimensionamos lo que iba a estar implicando para la formación docente. Inclusive fue casi como un acto ludo y como una puesta en escena. O sea, el encuentro de investigadores... O sea, mirándolo ahora, ¿no? Creo que fue, o sea, rupturista. Fue como generando un antes y un después importante, ¿no? Era un arrancar muy artesanal, muy a esfuerzos y a pulmón, pero también muy abierto, ¿no? Porque fue una propuesta abierta la que encabezó, lideró Enrique a un grupito, que éramos una generación joven que estábamos ahí, que nos interesamos, que mostramos como interés y nos dejó hacer, ¿no? O sea, nos habilitó. Pero realmente la sensación, esa inicial de estar compartiendo con otros y otras, como ese escenario, un tanto formal para lo que era la formación docente de aquel momento, era algo como casi gracioso, ¿no? Claro, teníamos que hacer, viste, un logotipo y bueno, y nos sentábamos a dibujar y a ver qué salía. No teníamos un área de comunicación y bueno, y era lo que quedaba lindo, lo que podía transmitir lo que queríamos ver, y así para el primer encuentro, para el segundo. También el animarse a presentar, ¿no? A hablar y decir, bueno, mirá, sistematizar un pensamiento, poder ordenarlo, tener un método, armar un marco teórico, poder fundamentar eso y poder también comunicarlo a los demás, porque también de alguna forma, bueno, el objetivo de la investigación, un componente clave es la divulgación, ¿no? O sea, poder darlo a conocer a los otros, pero además se enteren y empiecen a ser parte, ¿no? Creo que a la mayoría de nosotros, a lo largo del tiempo, nos fue permitiendo solidificar relaciones y vínculos que todavía hoy son muy valiosos para nuestras formaciones académicas, para el desarrollo académico del campo, y después institucionalmente, sin dudas, fue de vuelta, como el comienzo de poder poner a Licef en un estándar académico aceptable, por ejemplo, luego, para permitirle el acceso a la universidad como una institución digna, digamos. También, yo creo que cambió a Licef, ¿no? Cambió, lo cambió, creo que lo cambió para siempre, lo cambió en el buen sentido porque creo que incorporó esa mirada de la importancia de generar conocimiento, ¿no? De pasar de ser una comunidad que consumía conocimiento muchas veces ajeno, muchas veces conocimiento que estaba generado con un sentido particular para un contexto histórico, geográfico, cultural, que no era el nuestro, y que muchas veces eso terminaba, como termina siempre, muchas veces como en una caricatura, ¿no? O sea, la de asimilar o pretender asimilar un conocimiento o reflexionar sobre determinados aspectos donde nosotros no pertenecemos, no somos parte. Y esto también te genera, digamos, la posibilidad de independizarte, ¿no? Y poder tener de alguna forma la producción académica y la producción de conocimiento a medida de lo que nosotros necesitábamos en aquel momento o ahora, digamos, ¿no? De lo que hoy necesitamos producir de acuerdo a lo que queremos hacer. Entonces yo creo que esos inicios fueron fundamentales para cambiar la mirada de lo que era un plan de estudios en el área de la educación física, ¿no? Que no se concebía la investigación en el área de la educación física. La realidad era esa. Igualmente, si tú te pones a pensar, lo que demoramos de tener de aquellos primeros encuentros a tener una formación de posgrado, ¿no? En maestría, pensando en el área de investigación. Sí hubo posgrado de entrenamiento, de gestión, más por el año, entre el 2000 y 2010. Pero maestría es muy reciente. No existía la idea de formarse como investigador, que la investigación sea una profesión, ¿no? Pero bueno, ahí se juntó un poco la inquietud académica y el circular por otros espacios, que terminó dando en esto, ¿no? Decir, bueno, yo quiero ser investigador. Y eso, de hecho, marcó mi vida académica y profesional, porque yo estuve en el ISEF hasta el año 99, ya me recibí en el 98 y seguí en el ISEF hasta el 99, y en el 2000 yo me fui a Brasil a hacer una maestría. Pero el puntapié, ¿quién me lo dio? Me lo dio participar de los encuentros de investigadores, como organizadora, como asistente, exponiendo trabajos. O sea, en realidad, para mí fue el puntapié inicial de mi carrera académica y profesional. Enrique Lorenzo fue lingüista y magíster en investigación educativa. Trabajó como docente del Instituto Superior de Educación Física entre los años 1991 y 2001, donde se desempeñó como responsable de las cátedras de Lenguaje y Comunicación e Investigación. Desde allí proyectó la creación del Encuentro de Investigadores en 1994. En 1996 creó y dirigió el Departamento de Investigación, desde donde generó un grupo de trabajo con jóvenes colaboradores honorarios. El departamento constituía una unidad de desarrollo académico para la profesión docente, facilitando instancias de actualización, innovación educativa y asesorería de proyectos, además de generar espacios de divulgación e intercambio académico. Enrique, la verdad que es un tipo, un fenómeno, ¿no? Un tipo muy querible. A mí Enrique me hacía acordar al personaje este de Robin Williams, de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Junto con algún otro docente que tenía, que también pasaba lo mismo con otro docente, que era como una persona de esas que venía y que removía, ¿no? Que, que, no, 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 o sea, logró como removernos un conjunto de cuestiones y nos ayudó a pensar, ¿no? Y a ver, a vernos a nosotros mismos de otro lugar. Este, y bueno, Enrique era, era un tipo, este, muy formal, muy correcto. Él tenía una frase muy interesante que era como trabajar siempre para la impecabilidad, ¿no? Estaba como siempre en la permanente búsqueda de la perfección y de algún modo te arrastraba a tratar de ser vos también como muy prolijo en todo esto. Creo que esto ha llevado el terreno de la investigación a la mayor parte de los que trabajamos cerca de él. Por lo menos durante algún tiempo alguna cosa nos dejó, claramente no estamos ni cerca de ese nivel, pero nos marcó como esa lógica de que para producir conocimiento legítimo, académico, hay que ser realmente muy preciso, muy crítico, trabajar muchísimo y, bueno, y comunicarlo de una manera adecuada. Fue un ser formidable. Son de esos docentes que marcan a los estudiantes en lo personal. Realmente fue uno de los docentes que marcaron tanto personal como profesionalmente porque reunía un conjunto de cualidades que son difíciles de encontrar en una única persona, ¿no? Por un lado era un ser excepcional de lo académico, tenía un recorrido súper potente. Por otro lado, también era una persona totalmente convincente, que te seducía en términos de poder compartir una estrategia académica o profesional, pero al mismo tiempo manejaba el sentido del humor y la ironía de una forma sumamente sutil, ¿no? Yo recuerdo sus primeros días acá, en la sala de profesores, yo en ese momento era profesora. Y una persona seria que se destacaba por su vestimenta, siempre con traje y corbata, frente a la informalidad que teníamos todos, ¿no? A veces hasta estar de equipo deportivo y demás. Pero dentro de esa formalidad y esa seriedad que tenía, poco a poco fue integrándose muy bien, mantuvimos charlas como compañeros, profesores, muy interesantes, con una visión de instituto de alguien que no era del instituto, que no era profesor, porque él venía del mundo de las letras. Enrique era una persona muy firme, muy firme, pero con una calidez humana impresionante. Para mí es un docente que marcó mi trayectoria de formación académica y profesional. Es decir, no solo hizo que yo amara la parte de investigación, evidentemente, las clases enrique eran un placer. Era muy, yo lo veo como un docente exigente, pero tremendamente cálido en su trato con los diferentes estudiantes. Y después uno lo veía en los encuentros de investigadores y muy cálido en su trato, siempre tratando de entusiasmar a que la gente se motivara con la investigación. Se preocupaba, estaba en todos los detalles, pero en todos, en todos. Y si hay una cosa que me quedó del trabajo con Enrique, esto, ¿no? Que él estaba de principio a fin de la actividad y se ocupaba tanto de que las ponencias estuvieran bien preparadas, por lo menos las nuestras, como de que hubiera un vaso de agua en la mesa del ponente. Era el primero en llegar y el último en irse. Eso fue fundamental porque tampoco sabíamos nada, o por lo menos yo no sabía nada de cómo organizar un evento, una actividad académica, ni idea. Eso fue también. Verlo ahí al tipo poniéndole el hombro de principio a fin fue muy importante. El nivel de estrés que pasaba, ¿no? Transpiraba mal, ¿no? Cada vez que en los momentos previos, en la previa al encuentro, porque ya te digo, o sea, era una persona que también dentro de este ambiente muy informal, que éramos todos, ¿no? Que nos manejamos con códigos muy informales, permanentemente, que están buenísimos, él de alguna forma como instauró el momento, ¿no? Como de, este... A veces no llegaba a la solemnidad, pero sí la formalidad necesaria que demandaba determinados momentos como para, bueno, tener una atención particular y también elementos que eran ceremoniales, digamos, ¿no? En las presentaciones muchas veces decía en español y en portugués. Era algo, imagínate. Que ahora se veía raro. En ese momento era increíble. Increíble para la gente que venía. Los profesores que eran egresados venían y les intentaban hablar en portugués. O sea, no, no. Y creo que en esos detalles también era, bueno, cuando empezaron a venir brasileños, pensó en eso. Y era excelente. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Gracias.